Bajo eso un poquito Ay que lindo me veo Y me veo lindo Vamos llamo aquí a Camargo Bueno no pero aquí no me sale Cargo 24.25 Si Aquí cargo Hola chicos pero vean ahí no sale Ahí está, cargo 24.93 24.93 Vamos a buscar a esta persona Vamos a ver como esto funciona A Manolo no me está ayudando en nada Esperando porque es Camargo No me quiere responder ¿Quién? ¿Quién es papá? ¿Qué pasó Manín? Dime tú Bueno aquí Chili Si es que estamos Cuéntame papi ¿Qué estás haciendo? ¿A quién? Acabo de llegar adelante ¿Ella te va adelante hoy? No, acabo de llegar manejando de Florida ¿Y cuánto tiempo es? Siete horas Ah no, Chili Suavecito Lo siento ¿Y yo cómo hago para tener una así? ¿Una así? Sí Yo queriéndola acá No se puede hermano No sé qué pasa aquí No sé qué pasa Eso ahí la vainita La cosa es que los productos Nos cogen en dopaje después Cuéntame ¿Cómo estás? Aquí bien Gracias a Dios mano Loco tú sabes Pasando esta cuarentena ¿Y tú qué cuentas? En la casa ¿Estás aquí no? Sí, estoy aquí Yo no salí Yo no salí Porque yo me fui a Pittsburgh Y a Pittsburgh me regresé a Atlanta Como después que todo estaba cerrado Y todo ese tema Pero aquí estás haciendo algo ¿no? Todos los días Yo tengo terapia de lunes a sábado Ah bueno Pero está la cosa en... Está en camino, está en proceso Tranquilito Por lo menos puedo caminar Ese es lo bueno Y esa camisa No, ¿tú sabes? Chile, Chile En todos lados llamativos Hay que apoyar, hay que apoyar Tú sabes que estamos ahí ¿Y con quién te viniste? Solo Ahí no cabía un alma Más no cabía en el vehículo ¿Cómo que solo? Eso está aburrido Imagínate ¿Qué escuchaste en el camino? Cuéntame Oh, yo escuché como cinco álbumes Loco No joder Que viaje más largo Loco Qué locura Pero vamos Y dime cómo estás ¿Te tienes loco la cuarentena? En las tardes sí Porque llego después del entrenamiento Y con este clima Como está lloviendo hoy Porque ayer Ayer por lo menos me metí a la piscina Y estaba bien Y hacía un calor bien Bien, ¿me entiendes? Pero hoy Nada No, mami Es que no Mira, yo acabo de llegar Y voy a ver para así La onda a los muchachos Para ver si voy a A batear con ellos Porque No, yo lo que hago es ¿Tú juegas a la play? Ajá Todo el mundo está jugando FIFA El club pro, papá En internet Con todo el mundo Es que yo no soy muy fanático de eso Pero yo prefiero Call of Duty Y entonces Tú sales en FIFA Y tú no quieres jugar FIFA No, porque la playstation No me mandó mi carta Entonces yo creé mi jugador Y me metí en un equipo Con unos amigos Pero eso sí No tengo fuerza Ni para patear una pelota No sé ni cómo patear una pelota Ahí se pasan a veces Así me hicieron Así me hicieron este año En Andy Show En el DBLB Entonces lo que Ah, la otra vez me puse a jugar Bajor Ajá Online Y jugué season Me quedé con Atlanta Y perdí Ay Nah Ya después no jugué más Me puse a jugar Fue Call of Duty Manía Que esa vaina Es muy bueno Me mareé esa vaina, loco Call of Duty Call of Duty no Call of Duty es bien Porque estás con los amigos Yo soy muy malo, ¿verdad? Tú eres malo, tú eres malo Yo me escondo ¿Me entiendes? Cuando matan a mi compañero Salgo corriendo Lo ayudo Y me escondo otra vez Ese fácilmente Que soy igualito Y así que me divierto Porque no hago más nada Yo soy sniper, papá Yo nada más estoy escondido Ahí para ver quién sale por ahí Y ya, man A mí, pero que es el que tenemos que hacer ¿Qué voy a hacer yo? Esos son más que ellos Que duran 8 horas, tío FIFA FIFA Oye, en FIFA Oye, tenemos un grupo ahí de equipo Todos juntos Y jugamos con todo el mundo Ah, pero, pero Le hace falta un delantero Porque hoy ando medio Hermano, hermano, hermano Ahí yo soy el 7, papá Coño Es bonito No, no, pero tú puedes jugar al lado mío Ah, no, está bien Si me das un espacio Me puedes firmar Yo te mando Yo te firmo Yo te firmo Haga de una Mira, ¿y la familia? Bueno, o sea Ah, bueno, aquí Como ya acabo de llegar Hoy no he visto a mi tía todavía O sea, pero Ahí están bien Gracias a Dios Lo que he hablado con ellos Y mi mamá También, también, también También Ah, va Me va a venir Si está cuando pases Tú un poquito Me tienes botado Para atenderte en FIFA ¿A quién? ¿A quién? ¿En tu familia? No, bien, tranquilo Están en Colombia ¿En Colombia? En Colombia En Valencia Y entonces están ahí Bueno, viste Puse el live Y ahí todo el mundo Ah, va, va, va Que mande saludos Y ya quieren hablar Que portugués Quieren hablar que... No, 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 no Mándale saludos A la Licei Mira, hasta Licei, ¿ves? De Licei Yo no sé Ajá ¿No te han hecho preguntas? No, que tiene que hacer Preguntas el hombre ahí De Camargo A Camargo, chicos ¿Qué es la página? La página es de fútbol Mira, pero Cuéntame ¿Qué estás haciendo? Cuéntame de tus ideas De lo que ha pasado aquí Bueno, mira Yo, la verdad Siempre he estado Haciendo un ejercicio En la casa Normal, ¿eh? O sea, tú sabes Movimiento Más nada O sea, que no se puede hacer mucho Porque Para ese tiempo Que yo iba a comprar Y que pesa Y cosas así Ya los locales Ya no estaban abiertos Y entonces no me dio chance Y bueno Más que esto He hecho movimiento Voy a especial Con los muchachos aquí Alby y esa gente Para ver qué están haciendo Para ver si Si me voy a platicar con ellos Sí, porque El único que yo le sigo Sí Que ahora se cree chef ¿Me entiendes? No me imagino Que tú sabes A quién te voy hablando ¿Qué fue eso, güey? Dicen que es qué, chef Dicen Mentira Ah, sí Dicen que vas a Masterchef Dicen ¿Qué vas a hacer, güey? ¡Ah! Mentira No, ni no y todo eso Loco, estoy perdido Loco, mira que no le vi ¡Ay! Ahora viste chef Sí, H Ahora el hombre hace Pasta y todo eso Yo me quedé como que Ok, ok Y tú, hermano En la cocina Oh, yo Con la cocina Nada y poco Pero Un col plate con leche Ahí ya No, no, no Yo soy bueno Haciendo un agua fría No, joder Con hielo Ya, yo Saludos Desde España Loco, la gente está lejos Ya, está cortizado No, que el Instagram Últimamente está Para arriba Mira, don don Ay, mi madre ¿Qué pasa aquí en fútbol? Tú ves a fútbol Hay que meter Hay que invitar Hacer un buen combo Que me dijiste que me iba a firmar El equipo tuyo Tienes que Tienes el juego El 20, ¿no? Yo el 20 Tengo el 20 Bueno, tienes que crearse El Club Pro Se llama Se llama La aplicación Ahí en FIFA Y ahí O sea, tú nomás Te transfieres a mi equipo Ah, no Es que yo tengo el mío Y ahí yo tengo Mi jugador Lo creé Pero muy malo No corre nada Ni patea Ni hace nada Y entonces corro De aquí Camino de aquí Al mueble Y se cansa No, ahí mira La gente Diciendo que no Que hablen inglés Como la cosa Yo lo creo que Que se dice Good morning My friend Good morning My friend Que si te sientes bien Manu Sí, vale No, yo estoy bien Estoy tranquilo Aburrido Aburrido No, mi gente de Panamá Saludno también Pero es que la gente de Panamá Estábamos papi La gente de Panamá Estamos en todos lados Ya lo sabe Bro, mira Tienes que Ya lo lo pegué Ya Estaba loquito Fui para los Juegos Y yo se coina No Es que todo pasó Muy rápido Por eso que Yo no da chance De nada Imagínate ahora Pero te sentías bien Sí Estaba letal 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 No Lo más lindo que es En el fútbol Es jugar en la cancha De uno Igualito que para ti Cuando vas a jugar En otro estadio No es lo mismo Que jugar ¿Me entiendes? Oye Se pasaron Ese estadio Yo me siento Una vallana de Europa Para allá En ese estadio Ahí en el Aquí En estos días Hicieron el partido De la final Ajá Y los vi Y Mierda Loco Así deberían hacer Una vallana loca Cuando uno es así Jala Saca para allá Y pum Explota esa vallana Con fuego para allá Para todo Así deberían ser En el estadio nosotros Yo creo que este año Yo creo que Bueno Cuando se arregle todo Vamos para encima Papi Vamos para encima Ey Tienes que ir a los juegos Ahí Yo siempre voy Papi Si estoy ahí Parezco yo una loca Ahí Vamos Amigas ¡Vale con Marco! Ay muchachos Supuestamente Diste el bullying Vamos a ver ¿Usted cuándo empieza? Nosotros Dijeron Que todavía No sabemos Todavía Qué lío Loco Bueno Aquí van Sin fanáticos No Pero no es lo mismo O sea No es lo mismo Pero imagínate La gente está Mucho tanto Y que cobrar Uno quiere cobrar También entiendo Y ¿Sabes qué es tu negocio Y lo quieren hacer así A la mala? Mientras esto sigue así No hay chance Pero de nada Yo Entonces lo único Que hay que hacer Es estar en la casa Hacer ejercicio Como uno pueda Yo porque tengo Puedo ir al club todavía Pero imagínate Las personas que no Caballo Dilo Caballo No Ahí Dilo Que puede Puede Y no me dejan No me dejan El king El king Ay mi madre Ni bañame Me dejan ahí Hay aquí una pregunta Miren Vamos a ver Vamos a ver Muchachos Quiero que le hagan Una pregunta A ti Amigo Camargo A ti Por favor Vamos a comenzar Con la pregunta Vamos Quiero ver la pregunta Para Camarguito 15 minutos Mira la gente ¿Cómo se llama Gallardo? Los Joseph No, no, no Ahí comenzaron Ahí comenzaron Una pregunta Para Camarguillo ¿A dónde? Panamá Panamá Mira me están preguntando Si te gusta jugar A jugar en la española Que si me gusta jugar En la española Sí, cuando juego Barcelona Real Madrid ¿Qué tú eres? En serio Ya Sacando a la planta ¿Qué equipo tú eres? Del Madrid A muerte J J Claro papá ¿Qué cómo? ¿Qué cómo? Entonces tú eres yanquista También ¿Ah? Tú eres de los yanquis También entonces No papá Yo soy lo bravo ¿Qué pasó? Me estás tirando Ahora sí Ahora sí Me estás tirando Me estás tirando Dime los moscotes No me digas que tú El Barcelona Hermano Barcelona Hasta la muerte papá Mira con los que uno Tiene que vivir en este mundo Y en USA ya tú sabes Y tiene papi Tiene O sea que estamos aquí Apoyándola Tiene el toque en el fútbol No Si yo lo vi Ahí está Viste Que Amargo tiene el toque En el fútbol Hace más huevito que yo Maní Yo le estoy diciendo Que me ponga media cancha Para ponerle los pases La otra vez No sé Cuando el challenge ese Con el papel toalé Ajá No ¿Tú crees que iba a ser eso? Sí Me cuesta Me cuesta con una pelota No El papel ya usado O sea que el papel ya está usado O sea que está más al gadito Si a mí me cuesta Me cuesta con una pelota Imagínate que un papel toalé No Pero no te cuesta golea Que es lo mejor No papi Esos huevitos no es para mí No Tú vas a la malla No Mira Aquí hay otra Le gusta la cuarentena Bueno a mí sinceramente No me importaría mucho Camargo ¿Te gusta Portugal? ¿Portugal? No Digo Digo Me gusta más que todo A Cristiano jugando Espera ¿Quién no le gusta? Me entiendo No Tú sabes No me estoy diciendo Porque Si tú hablas de portugués Yo digo Cristiano Ah bueno Pero ¿Y cuándo vuelves a RD? ¿Yo? Sí Digo primero este año Con todas ¿Con todas? Para allá vamos yo Sí Yo para allá Sí ¿Y para dónde? Para la romana Y para Santiago también Dios mío Dime Abel Oh oh Toca Margo La gente bien La gente está La gente está ¿Qué posición yo jugaría? Yo le estoy diciendo Que yo voy a hacer media cancha Y que le voy a poner Los pasajosos ¿Cómo te buscó el Atlanta United y Bravos? Pregunta para los dos Ajá Bueno Tú al Yo primero El 2017 No estaba en el Torino todavía Ya yo estaba en la salida Para ver O sea Quería salir del Torino Entonces Tuve una conversación Con Tata Y con Boca Negra Que son las dos personas Que yo hablé Para venir por acá Y bueno Y me Me mostraron Lo que iba a ser el estadio Todas esas Las instalaciones Lo que iban a ser Y bueno papá Lo demás Palante que llueve yo Como el elefante Y bueno señores Aquí Aquí fue como Más que todo Ustedes muchos saben Que yo en la entrevista Digo que Yo jugaba fútbol También antes Y me gustaba O sea Solo por mi papá Fue que más que todo Los fines de semana Él me jalaba Hasta me pegaba Con la correa Y todo Pero O sea Llegó un scout Más que todo Me vio Y O sea No tanto Por el dinero O sea Yo quería la oportunidad Y bueno O sea Más que todo Yo le dije Dame el chance Que yo voy a A luchar por lo mío Y ya O sea Eso fue en el 2011 Que yo firmé Con los bravos Con los bravos Y ya He estado Todos los años Con ellos Yo no Pero la gente Yo quiero Marín Marín La gente está activa Y le voy a mandar un saludo A mi gente de Perú Porque yo tengo Muchos amigos de Perú Incluso tengo Una señora Que se llama Norma Que es muy buena En la familia Es peruana Y la comida peruana Está arriba Marín Oye Hermano Yo no le he aprobado ¿Qué pasó? Para dentro Que llueve Oye Que lo que Eso es bueno Ya miren Me tienes botado No me la No me llevo a probar ¿Cómo que no Marín? Cuando quiera Eso es suyo Toca 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 Ah Pero es que la gente Está molesta A vosotros Que no hablan español Pero nosotros No hablamos en inglés Alito Alito Manín ¿Tu restaurante favorito? Hermano Yo soy latino Yo soy latino A mí me gusta La comida latina Aparte De Del restaurante De tu familia Otro restaurante En Atlanta En Panamá Loco Yo voy en Panamá Mucho Ah Va para Panamá En Panamá La comida Que es El pescado Los camarones Y toda esa cosa De los maricos Eso Eso es bueno Oh oh Comida de la costa Comida de la costa Eso es lo mismo Oh oh No Que lindo Que lindo Y lo tuyo Aquí En Atlanta Yo soy muy amante Bueno No era muy amante Del sushi Pero Pero El restaurante Que más me gustó Aquí en Atlanta Se llama Umi ¿Un Un uvido O un uvido En box Hermano Manín Turismo Al techo Es un olor Con base llena De una Oh oh Ahora Háblame de ti En béisbol Cuéntame No sé tú Cuando Enferencia Cualquier experiencia Que tubito Aquí tengo dos guantes En mi casa Y viene Manolito Que está aquí Se lo voy a presentar ahorita Y me la paso Y quedé lanzando pelota La otra vez Me ha tirado una pelota Y me la ha pegado En la rodilla Este Este pelo Imagínate lo malo Que dice Yo soy puertorriqueño ¿Qué tal? ¿A dónde? Borinqueño Borinqueño Yo no sé Qué pasó con este Pero a mí se me gustaría Cuando A mí se me hubiese gustado Jugar el béisbol Tiene que ponerla a jugar La liguita de su gol Aquí te hacemos los bravos Para no correr mucho Primera base O queche ahí Ya Para no estar corriendo mucho Y enlazando mucho ¿Me entiendes? No hermano Queche el no Hay que echar Hay que agacharse Ahí sí Primera base ¿Mejor? Primera base Ahí Ahí Ya tú sabes Las águilas Ibaiñas Con todo este año Y ya tú sabes Vamos para encima ¿Qué fue? Oh Oh Vamos a estar Manolito Que tiene las preguntas Ahí Manolo Tiene las preguntas Están diciendo Eh ¿Te gusta más el béisbol O el fútbol americano? Esa es la pregunta Más fácil que hay ¿Es para ti o para mí? ¿Para quién? Para yo Si ya todo el mundo sabe Que a mí yo prefiero el béisbol Ojo hasta el mejor que el fútbol Ese no va a ningún partido de fútbol Nada más lo vemos en el estadio acá En la televisión Manín yo no me la paso viendo fútbol Béisbol Béisbol Eso es lo que hay Y tú me imagino que ven El fútbol americano No creo tampoco No hombre No Que el fútbol americano Yo ni se lanzé esa vaina Esa vaina yo la lanzo y va así Ni siquiera de la chica ¿Y yo? No joder Una vez llevaron una pelota al estadio Ante un partido Y entonces yo la fui a agarrar Así Me rompí Todas uñas Esta dos uñas me la rompí Eso duele Más nunca Más nunca me pongo en eso Yo tampoco Otra Que por qué Camaro no habla como dominicano Pero oh oh Dime a ver Es que Bueno 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 Yo le voy a explicar Yo le voy a explicar Que Toda mi liga menor Yo le he pasado con mi gente dominicano Él jugó en dominicano Y ya eso se le pega a uno Dime Oh oh Dime a ver Que lo que Es que lo que maní ¿Cuál es la comida favorita de él dominicano? ¿Qué restaurantes en Almanca dominicano le gustan? ¿Cómo dice él no escuché? Que cuál es la comida Preferida dominicana tuya Y el restaurante favorito Oh El tres golpes El tres golpes Con huevo Salami Y queso Toma ni el mangú El mangú ¿Es el desayuno obligado? Sí No no el mangú El mangú Y no Ya se cocina de todo O sea Ya la carne y todo O sea Eso tiene de todo para allá Ah Aquí Aquí una chica Bueno Creo Música favorita Bueno Me pregunto a mí Pero te la pregunto a ti No ¿Tú sabes Baboni, Caro? Ah Baboni, cari Cari Dime a ver Manoli Pásame los dedes, Manoli Mira lo que te voy a traer ahora Los chiquitolinas Lo mío es la salsa, papi Los chiquitos lijas ¿Dónde te pones? Uy No he vuelto Dime a mí Mírate el ojito ahí Chuy, chuy Aquí me voy a poner el ojo Ábalo, leo otra ¿Qué tal tu infancia Los dos Para llegar a donde llegaron? ¿Qué tal ¿Qué tal tu infancia Para llegar A donde está Amargo El día de hoy? Bueno, hermanito Te voy a decir la verdad Yo me tuve que olvidar De la familia Me tuve que olvidar De todo el mundo Porque yo iba a lo que iba Eso era así Tú sabes que había Todo el mundo de competencia Y tenía que ponerse para lo suyo Y eso de estar traiendo gente Como que Te jodía de todo ¿Me entiendes? Entonces Yo eso fue lo primero que hice Yo sé que si yo estuviera Ya cuando yo estaba aquí Ya iba a ser más fácil las cosas Y bueno O sea, me dediqué a eso Y sabía que eso era Una oportunidad en la vida Y subo a aprovechar ¿Y tú, Marín? Y por eso que estás Va, Bonnie Con arete por todo el lado Igual que tú Marín Uf, que me falta todavía Pero no puedo Pero no puedo Porque estoy encerrado No, joder Yo me lo iba a hacer el año pasado Y no Y el tipo me dijo Que no se podía hacerlo O sea, porque yo me hice esto Y el tipo no me quiso hacer El de aquí El mismo día Yo necesito amor Yo necesito estar encerrado Necesito amor Ternura Ay, Jesús No, la gente anda activa Hermano, tengo que buscar La nueva camiseta La blanca, loco No, ya No, yo te la mando, papi Me extraña No, digo Ya la mandaron Ya A mí me mandaron La otra vez Una Una chaqueta Ven nomás Una chaqueta azul Bueno, lo van a hacer la vuelta Sí Te la voy a mostrar, Marín Una cosa de loco Un clóset Una cosa de loco ¿De aquí de nosotros? No, no, no Una cosa de loco No, de ustedes Ah Bueno, si la blanca ¿Qué número favorito, Marín? ¿Tu número favorito? Bueno, hermano Yo usaba mucho El 2 El 24 Que eran mis números preferidos Más que todos O sea, Miguel Cabrera Lo usaba Pero, o sea Yo dije Que subí con el 17 En el año 17 Ese va a ser Mi número favorito Y también me gusta usar el 30 Eso Esos cuatro que están ahí Pero el que más Que más Que más te guste Hermano Yo te voy a decir Ya me quedo con el 17 Que sea el número que es Me parece que No me lo quieren dar Me lo dieron a mí, mira Ah, hermanita Te lo dieron a ti A mí no No me lo dieron Me lo dieron a mí Mira, mira esta belleza Mira esta belleza Uy Uy, ey Es un throwback Ese es dura, esa Ahora sí me vas a decir Que me parezco a Bonnie Vas a ver Ey, no bulto, loco Está apretado Está apretado que estoy gordo Uno en la dos Es que a la depa, loco Yo creo que la segunda Mira esta belleza, papi Y ya va Y ya va Y esto Ya Dime, Abel Loco Ajá ¿Y quién de pelo? No, un amigo Cristian Sí A los foques Como quien dice Sí Porque Dije que no me iba a cortar más el pelo Y la barbita Hasta que Hasta que vuelva Métela, métela Métela al flow Métela al flow Hay una vainita que puya Y te saca los coros ahí Que ya la manda Uy, que no sé Lo que pasa es que mis felitos Ustedes que son Ya yo la manda feliz Que hay que tener el flow Para la TV No Vamos a mandar una brasa ahí Para mi agente de Brasil Vamos lá Míralo Ay Dios No Aquí me dice que Que yo Si tú hablas colombiano Camargo Dominicano Bueno Yo no sé Qué acento tengo Pero Uno se le pega a todo Uno se le pega a todo Valencia, papi La gente de Valencia Es lo que estamos En la merma Una frase Una frase en Francia No, yo no, y yo Francia, hermano Yo era un francés No, no ¿Cómo se va? Tengo el pelo largo Para verte Oh, Marín La cuarentena Está pegando fuerte, ¿verdad? Alcángelo Farruko Ah Alcángelo Farruko Guau Guau Te pusiste feo, loco Farruko Marín, yo digo Me gusta cómo canta más ¿Te gusta Farruko? No, el hombre le mete fuerte Es que el ángelo Es el tiempo más antes Pero actualmente Loco Le mete el otro Le mete un flow Bien intenso Es que los hombres Le meten bien, ¿verdad? Los dos le meten Le meten intenso Le meten intenso No, es que la gente Bien Bad Bunny o Anuel Dale Bad Bunny o Anuel ¿Yo? Eh Bad Bunny Oña Te quedaste en la familia ¿Qué tal? Oh, oh Es que tú crees que estos lentes Dime a ver Ey, loco Bueno ¿Salsa o merengue, Marín? No, salsa Ya lo dijo Seré de los míos, ¿viste? Y por eso Oye, no es que no puedo ¿Me entiendes? Porque si no me regalas Es que, Marín Mi papá Llevándome todos los fines de semana Juegos a Soborder Eso era salsa Y salsa Y salsa Y salsa Y Sandy Papo ¿Ah? Sandy Papo ¿Qué? Yo en la mañana Cuando voy para el club Que ya estoy cansado ¿Me entiendes? De la salsa Porque todos los días Se puede meter salsa Y reggaetón en la mañana Un buen merengue Pero Sandy Papo Menor Sí, un merenguito Un merenguito Ahí Aquí Ahí Pero sí Moviendo los arcillos ¿Viste? Para que no se... Ahí Dame más letras Dame más letras Más preguntas Y sí Porque mi gente está Está bien Y mi manín ahí anda bien Está dura Para el panameño Sech o Rubén Blades ¿Quién? Sech o Rubén Blades Oh Historia patria Rubén Blades Rubén Blades Una competencia No papi Hay que ir por la old school ¿Verdad? Papá Te vas a ir lejos Eso no se puede Eso no se puede cambiar Tech que me perdone Pero él sabe que es lo que es Hasta él tiene que darle Respeto a Blades Florentín En mi vida En mi vida Es que yo He jugado Bastante Y he jugado Con muchos jugadores Que de verdad que son Pero Me voy a quedar Con el que siempre digo Con Miguelito ¿Miguel qué? Miguel Almirón Miguel Almirón Miguel Almirón Yo me quedo con ese muñeco Porque Su Porque es muy buena gente ¿Oh sí? Es por su Por lo que él tiene Por meses Hermano Demasiado Mi gente de Paraguay Gracias a ese Gracias a ese hombre Yo Duro La otra vez me puse A jugar Con Miguel Con Miguel El cuñado Y el tío Y esos muchachos Comenzaron a hablar En Guaraní Y yo Yo quedé así Ve Oh oh Ay Dios mío Tanto Me quedé en el aire No 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 Eh me gustó Esa combinación ahí Cuarte Aquí y allá Es que Yo Soy De los bravos ¿Me entiendes? Ok Manín Tú siendo Bibolista ¿Qué posición Jugarías? No Primera base Ok Sí De verdad No Sí Porque los catchers Ya tú me dices Que se agachan mucho Y oye Yo mis rodillas ¿Me entiendes? Mis rodillas no pueden ¿Me entiendes? Pero Lo de primera base No tiene mucha seña Ya los dedos No se cansan mucho No Primera base La más free man es así No Hay que ir hermanito Hay que ir Mariano Rivera Panameño Oh Claro Juanín Coño Le vas a insultar El muchacho No pero Pero mi gente Anda La gente Está activada Estás activada No está activada Estás practicando Tu alemán Con Gressel Gressel ya no me quiere Porque el hombre se fue Ya no me quiere A Donnie Mira a Donnie García A Donnie Este De aquí Oíste Manín Ese es Magallanes Pero papi El equipo campeón De Venezuela El mejor No Y el que tenga Problemas con eso Ese es el papá De allá Es que Ese es el hombre El que manda No se puede decir Una palabra Sin a Donnie Diga No La gente De verdad Que anda Si o no Manolich Mira aquí Forma una pelea Mira Incierto o Acuña ¿A dónde? No Ahí te pregunto Camargo No me bajas No me bajas No mi gente Yo le voy a decir Yo hablo más con Incierto es el consejero Del equipo Pero Acuña también Pero no No hable mucho Con Ender Porque él es mío No sé A mí no me gusta No es amigo No ya Ese no es amigo mío Ay Jesús No No es amigo mío No Lo invito Vamos a jugar La play Dice No vamos a jugar Nunca me invita Ah Eso sí Él dice que no juega Con gente que no juegue No no A él no le gustan A los muchachos Como nosotros Yo juego con los mejores Nada más Pero bueno Hay que quererlo Porque Porque es Ender Nada más Pero no es amigo mío Ya Ay 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 Vamos a seguir Yendo las Las preguntas No señor Yo Claramente Un abrazo papi Samu A mi hermanito Samu Sosa Samu Sosa Cuando yo jugaba En Caracas Era así Chiquitito Y vivía Y yo vivía con él Y con su mamá En Caracas Y ahora Tiene que ver así Y yo terminé Siendo chiquitito Viejo Y Podba Ese es el hermano El hermano de Podba Sí Ese es mi negrito querido ¿Qué dice ese tipo? ¿Ah? ¿Ese no habla Se habla español? ¿Qué? Se habla mejor que nosotros ¿En serio? Sí No Se habla mejor que nosotros dos Seguro ¿Está ahí la olla? No 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 Pero me preguntó No Pero la gente Hay que de verdad Que agradecerle a la gente Porque Está activa Activa Es que es el flow Es que es el flow Que le mete mi maní De cosas locas Vinimos Para el concierto Papi Y tú sabes Estamos activos Estamos puertorriqueños No papi Estamos puertorriqueños Puertoriqueños Porque Manuel es puertorriqueño ¿Sabía? Por hijo La pura Dice Pero no sabe tirar la pelota No, nada Camargo ¿Que cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Para dónde? Para Mercedes Benz Dice Hermano Estoy esperando Que digan Playball Y yo Así Weekend A verte golear Y ya tú sabes Y tú que vengas Venía A tener De la tarde gol Yo prefiero Ya te dije ya Yo prefiero irme Para el estadio De ustedes No hombre Yo te voy a jugar También Pues ya Loco Ahí uno se sienta Mira Yo me siento ahí ¿Tú sabes Donde yo me sentaba? Sí, atrás De la portería Oye Oye Pero tú no ves De nada Tú no ves para allá No, es que yo Yo me hago La diva ¿Me entiendes? Con tu carita Así Yo me hago La diva Yo me hago La diva Con esa carota Así No, es que yo me hago La diva Qué nivel Qué nivel Camarillo Esas preguntas Son novedades Uf ¿De cuánto ¿De cuánto idioma Hablo? Por suerte Habla español Aquí estamos luchando Aquí estamos luchando Para el español ¿Verdad, Marín? Ay, muchacho No, no Pero mi gente La gente está Activado Como dicen los puertorriqueños Activado ¿Sí o no, Manolo? Estamos activados Estamos activados Estamos activados Esta es la última Preguntita La última Una más ¿Quieres una más? Es el El que manda El capitán Es el capitán El que manda Aquí, hermano El 7 El 7 ¿Qué cuántas más Quieres hacer? Está preguntando Yo no Ya el 17 Terminó Oye O sea, el 17 Estamos bien La gente La gente Que no sé Mani, te gusta Hacer mucho live ¿Está, Mani? Sí Si supiera Que yo antes Era vicioso Pero ya No No estoy haciendo ¿Y eso? No sé, loco Es que Mani, antes Uno podía publicar Y tú sabes Tranquilito Ahora uno publica Uy, aquí Está allá Uy, uy ¿De qué, papi? La red Se sale ahorita Tan No, ahorita No, ahorita No, más nada Sé que Todo el mundo está Bueno, de toda la vida Sí, no Yo creo que De hecho Yo he hecho Live No Una sola vez No, ni te ve En la vaina Ahorita Que ni siquiera Sabía cómo llamarte Porque yo no sé No, yo sé Tú no me lo tienes Que decir Yo sé Yo estaba ahí Y estábamos peleando Para ver cómo Cómo hacer Para llamar a alguien Y la otra vez Que almirón Que ahora Como juega En el ¿Cómo se llama? En el Newcastle El hombre ya no quiere Llamar a nadie Frank Haciendo Que las pastas Esas con salsa tomate Oye, la gente Preguntando Drake o Bad Bunny Bad Bunny Señores A Drake Es duro Pero Bad Bunny Es de acá Del patio Drake Drake Yo no sé Yo no sé Lo que hablan Esos muchachos No les entiendo Hablan ahí Yo no les entiendo Ah, Jesús ¿Ah? Nacho o Chino Chino o Nacho Nacho mil veces Bueno No, no, no Yo soy muy ciego Ese Maní Ese Ese No Una costilla Yo Ah Y la uña También No Eh, ¿cómo? La del pie o la de la mano Cualquiera de la dos No Eh Eh Ok, man Están leyendo No, dime tú Dime tú Yo estoy Está leyendo Ahí, mira Te está escribiendo No, bueno Vamos Yo voy a agradecer La A la A las personas Que obviamente Se tomaron su tiempo Para Para ver el caballo Hermano ¿Qué hora es? Son las 5 y 43 Ajá Aquí arriba Y Y Ajá Y decirle Que muchas gracias Porque el hombre ¿Me entiendes? Ajá Hay que agradecer al hombre Que se tomó su tiempo Yo también No sea maricón Va a ver la otra mano No, no Tengo un par de pulseritas Ah, porque la escondiste Eh, vale Hay que agradecerle a Armani Porque se tomó su tiempo Después de 7 horas manejando Seguramente estaba manejando un camión No Se vino un V Seguramente, verdad Y entonces Decimos que lo queremos mucho Que la gente Mi gente de los bravos Porque yo soy de gente de los bravos Yo no veo para el Atlántico Yo soy de los bravos Y agradecerte, papucho No, papá Yo te agradezco a ti Y a todas esas fanaticadas Que están aquí también Que Están apoyándonos a nosotros Y bueno Que Dios me lo bendiga Que se queden en casa Que todo ya va a pasar Y bueno Que aguanten lo suyo Callado Y Y gracias a ti hermano Ya tú sabes Vamos aquí activos De una, de una Avísame Y me manda un mensajito Para Para jugar el Te voy a explicar Te voy a explicar primero ¿Cómo metiste a la vaina de ese? No, es que yo Yo juguéla otra vez Lo que pasa es que Como mis amigos ¿El flute pro? Sí, lo que pasa es que Mis amigos últimamente Están jugando puro Call of Duty Y a mí no me Y la verdad es que El FIFA solo Jugar solo Me aburre Mira, mira, mira Ahí me voy a conectar Yo ahorita Mira Ahí tengo la vaina Ah no, pero tú vas armado No, yo vengo ahorita Con el Dame Eso hasta las 6 de la mañana Ah, qué lindo Yo voy por Call of Duty Y le voy a dejar así rapidito El que la agarró La agarró Sí, verdad El que agarró el link Para jugar Lo que a los dos Lo tiré De aquí Piso bajo Back 7 Listo No más nada Hermano Yo no me cojo una pistola Y ya Eso es pipa ¿Y cuál es su usuario ahí? Para que la agarró La agarró ¿Quién? Yo El usuario tuyo Tengo que buscarlo Lo que yo no jugo Mucho esa vaina De ti diciendo Yo no me Yo te lo busco ahorita ¿Y así quieres jugar FIFA conmigo, maní? No, FIFA te lo busco Que yo ando Te lo voy a mandar Que yo ando Que no estoy dentro de la máscara Que yo ando En el FIFA, maní Que la gente viciosa Aquí empiece Maní, así ve Lo mío es El Madrid No, el Barcelona Para que digan que no ¿Me entiendes? Y cuando ya la cosa Se está poniendo fea Que están jugadores bien El maní juega Madrid De una vez Acabate Hay que meterle Hay que meterle Así que Dale, me avisa Dale, compa Chao, mi gente Se les quiere mucho Bendiciones Nos vemos Hágale Hágale